Bien, recibiendo el obsequio que nos manda Vertica a través del Ingeniero España, muy contento, muy satisfecho porque nos sirve de mucho acá en la finca y esperamos estar siempre de la mano con la empresa porque siempre hemos tenido esa pensamiento. Gracias por ver el Ingeniero Elgutia y el Ingeniero Roberto.